Gracias al esfuerzo en conjunto que han realizado asociaciones civiles a favor de la paz, se han logrado recuperar fraccionamientos al sur de la ciudad, generando áreas verdes a beneficio de los vecinos. Vecinos de la colonia Pradera del Sur han consolidado una estrategia integral de la recuperación de sus espacios públicos, puesto que en su momento algunos fueron abandonados a consecuencia de los diversos factores sociales que se presentaron en los últimos años. En conjunto, la Asociación Civil, Paz y Convivencia Ciudadana, de la mano con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, mejor conocida como la FECHAC, se han encargado, desde hace más de dos años, el iniciar con una serie de actividades deportivas, recreativas y sociales, las cuales día a día se imparten entre todos los colonos, acción que ha sido fundamental para trabajar en la recomposición del tejido social y, con ello, la sana convivencia. Cabe señalar que durante mucho tiempo, el salir a las calles de dicha colonia, después de las seis de la tarde, se había vuelto prácticamente imposible para todos los vecinos, a consecuencia del abandono de domicilios tras la inseguridad que se presentó en la ciudad y la falta de espacios para recrearse, situación que ha cambiado de manera radical. Recientemente, dicha asociación civil, en conjunto con FECHAC, comenzaron con la instauración de un proyecto de participación vecinal, el cual se centra en tres ejes, educación, deporte y cultura, con la finalidad de fortalecer, a través de pláticas, una serie de dinámicas impartidas por especialistas en prevención del delito y, con ello, la recuperación social de habitantes de la colonia Praderas del Sur. Por parte de los organismos civiles, se mantiene el llevar una serie de pláticas informativas sobre temas de interés general para todos los ciudadanos, con la intención de lograr una interacción entre los vecinos, situación fundamental para el empoderamiento de sus calles y espacios públicos. Dentro de las actividades que la asociación ofrece en la colonia Praderas del Sur, se encuentran clases de baile, fútbol, tejido, club de lectura, talleres de salud e integración de familias, además de charlas relacionadas en materia de prevención del delito. Con la edición de Daniel Zubiate, para Antena TV informó Andrés López.